Y yo leí el otro día en el diario local que se habían presentado 450 jóvenes para poder sacar el documento respectivo para poder votar. Yo espero que en los últimos días que falta que sean mucho más, porque también hay otro problema, que conversando con ellos nos dicen, resulta que nosotros podemos votar, pero no podemos ir a un boliche. Entonces vamos a tener que rehacer de nuevo algunas cosas, algunas ordenanzas, porque si no al final los chicos sirven para ir a la guerra, sirven para votar, pero no sirven para poder divertirse y distraerse como corresponde sanamente. Sí, creo que realmente es muy buena todo lo que pueda ser difundir la institución, hacer los debates previos a un acontecimiento tan importante como es la elección de Defensor del Pueblo. Creo que es muy buena la iniciativa. Y por supuesto creo que es muy buena la predisposición de todos los candidatos que estemos presentes acá para debatir, intercambiar opiniones en esto que es tan importante para la comunidad de Río Cuarto. Sí, sí, muy interesante todo lo que signifique participar, escuchar, hacer conocer proyectos e ideas y que pueda estar presente la juventud. No se olviden que a partir de ahora van a votar los chicos de 16 años, es decir, podrán hacerlo si así lo desean. Entonces es muy bueno que puedan ir tomando contacto con todas las iniciativas que tienen que ver con la vida en comunidad. No, a mí me encanta, me encanta porque siempre que nos han invitado en otras áreas de las funciones, los chicos del colegio secundario, me parece una experiencia muy interesante, no solamente para exponer, en este caso puntual, algunas de las propuestas que tenemos por la Defensoría del Pueblo, sino para decirle a los chicos que participen, porque la única forma de cambiar algunas realidades es con la participación. Vamos a trabajar también con los alumnos de secundario y de universitario, y la propuesta también que les gustó mucho a los chicos de ser defensor por un día, para los que acompañen al defensor que les toca ejercer la función, para que ellos sepan lo que son las obligaciones, los derechos y que también algún día pueden llegar a ser defensores del pueblo. Yo creo que eso es bueno, creo que estos debates, o verdaderos debates, o más que debates, intercambio de opiniones y principalmente la apertura del diálogo de los chicos, creo que lo único que hace es acercar la institución de la Defensoría del Pueblo y un proceso de elección como este de cara a la comunidad. Es totalmente diferente, el público del otro día fue el de quienes nos van a elegir, eso de cualquier manera no cambia nuestro eje, en el caso particular de Unidad Popular, no cambia nuestro proyecto ni nuestro discurso, pero con los chicos es otra cosa, porque a lo mejor pueden preguntarte cosas que tal vez los concejales no, y bueno, es un desafío y es muy lindo estar junto a ellos. Es que muchas veces, y más con las obligaciones que últimamente se entienden los más jóvenes, como el derecho a votar a los 16 años, me parece más que interesante esto, porque es un convencimiento personal, ¿no es cierto? Pero indudablemente si la gente en general no está informada, porque no solamente se quedan los chicos, esto trasciende a su papá, a los tíos, al vecino, etc. Esta experiencia se contagia, me parece que es más que interesante.